Estamos a esto como sociedad de entender cómo funciona realmente el sistema financiero. Y no es porque de repente los ciudadanos se vayan a poner a leer compulsivamente libros sobre finanzas, sino porque por desgracia lo van a entender por las malas, perdiendo su dinero. Esto no es para meter miedo, es simplemente para que la gente esté preparada para lo que viene. Porque los medios de comunicación obviamente no te van a avisar, igual que no lo hicieron en 2007 y en 2008, porque entre otros motivos, ni siquiera ellos son conscientes de la transición que estamos atravesando. Por supuesto, este vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión, en un océano de opiniones. Estudia y desarrolla tu propio criterio. La población no es para nada consciente de la que se viene encima. Y no solamente es una crisis, sino que es una transformación, un cambio de paradigma, un cambio de modelo que no se ha visto en por lo menos 100 años. Vamos a digitalizarnos todavía más. Y en esta transición va a haber ganadores y perdedores. Lo estamos viendo en primera persona cuando vemos noticias como, por ejemplo, las pruebas piloto que están haciendo los bancos centrales para el desarrollo de las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. Lo que te tienes que preguntar es por qué los bancos centrales se están preparando para desarrollar CBDCs. ¿Cómo van a modificar el comportamiento del consumidor para que dejen de usar una divisa, la divisa actual, ya sea el yuan, el dólar o el euro, y empieces a usar una divisa digital? ¿Qué evento, qué tipo de circunstancia va a ocurrir que te fuercen a usar otra divisa que no has pedido? La respuesta en realidad ya la tienes porque la hemos vivido los últimos 3 y 4 años. Y es que con esta enfermedad que se ha esparcido por el mundo de forma repentina, han conseguido a través de el miedo, el pánico, el dolor, modificar tu comportamiento. Y lo mismo va a ocurrir, pero con el sistema financiero. Van a infringir dolor a la población porque con el dolor es como consigues modificar el comportamiento. Y por dolor me refiero a miedo. El miedo es una de las emociones más fuertes que consigue que cambiemos nuestro patrón de comportamiento. El miedo a quedarnos exactamente igual es lo que hace que modifiquemos nuestras acciones. Y en el caso del sistema financiero, el miedo a quedarnos sin dinero es lo que va a hacer que todo el mundo pase a la versión digital. Porque la inflación, lejos de estar controlada, va a continuar. Va a continuar y van a continuar devaluando tu poder adquisitivo. No van a parar, no van a dejar de imprimir bajo ningún concepto. Y por eso de forma simultánea están sacando las CBDCs. Los grandes perdedores de la siguiente crisis financiera, que en realidad es una transformación, van a ser los ahorradores. De hecho, esto no es ninguna novedad. Los ahorradores llevan siendo los perdedores las últimas cuatro décadas. Da igual la rentabilidad que le sacases a tu dinero, el ritmo de la inflación ha sido superior. Si a eso le sumas la explosión de la inteligencia artificial y la robótica, no pinta nada bien para la clase media. Por eso los estados se están preparando con el salario mínimo universal, que va a estar por supuesto en un formato digital, basado en CBDCs. Y esto que puede parecer un panorama desolador, en realidad se repite en todas las crisis, donde hay ganadores y perdedores. Y dependiendo de en qué pongas tu foco, tu atención, tu energía, vas a estar en el bando de los ganadores o en el bando de los perdedores. Va a depender únicamente de cómo interpretas tú estos hechos. Esta crisis, esta transformación, va a ser una oportunidad buenísima para ti, o va a ser un auténtico calvario, y va a depender únicamente de cómo interpretas tú los hechos. De si decides ver el lado positivo de esta transición, y tomar acción y no estar paralizado por el miedo, o si simplemente te vas a quedar como espectador, viendo cómo ocurre todo, y cómo la ola te lleva por delante. Y te estarás preguntando con razón, dónde está esta oportunidad si todo parece bastante desolador. La oportunidad está en el sector que los medios de comunicación no paran de deslegitimar. Las criptos. De hecho, en la tecnología de la que nacen las criptos. Blockchain o DLT. Porque las CBDCs van a estar montadas encima de blockchain. Por lo tanto, vamos a ver una explosión de este sector a medida que todo se digitalice todavía más. Estamos en los inicios de la transformación financiera más importante de, por lo menos, los últimos 100 años. Todo el sistema financiero al completo, todos los bancos, todos los bancos centrales, todos los bancos comerciales, van a empezar a usar blockchain o DLT. Vuelve a reflexionar sobre esta frase un segundo. Todo el sistema financiero al completo va a migrar a blockchain o DLT. Por eso, han desarrollado el estándar ISO 20022. Y nuestro trabajo es detectar qué blockchains, qué DLTs, van a ser utilizados en este estándar ISO 20022. La empresa que ha estado desde los inicios en el desarrollo de ISO 20022 es Ripple. Por lo tanto, no es demasiado difícil llegar a la conclusión de que el activo digital XRP va a cumplir un rol especialmente importante, entre otros motivos.